Ví sin miedo que me quieras, al fin yo lo comprendí Qué imposible es que me quieras, como yo te quiero a ti Anda y di amor, 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 anda y di que importa mi dolor, anda y di Di tus hirientes palabras, aunque me causen dolor Quien solo juego de niños, fue para ti nuestro amor Anda y di amor, 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 anda y di que importa mi dolor, anda y di Sé que hasta te estás burlando, de mi pena y mi sufrir Ya me estoy acostumbrando, sin temor puedes reír Anda y di amor, amor, anda y di que importa mi dolor, anda y di Di tus hirientes palabras, aunque me causen dolor Que solo juego de niños, fue para ti nuestro amor Anda y di amor, 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 anda y di que importa mi dolor, anda y di Anda y di ¿Me pity de ti? Ya meчитo. Boa tarde. Una vacuna. Mandad desenvolvelo. Um, be rapidito.